IFRES IFRES Puedo ver y decir Puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy a correr Yo no voy a correr Ni a escapar De mi destino Yo no pienso en peligro Si fue hecho para mí Lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí Veo temor Y veo sospechas Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar en ti Debo confiar en ti No tengo que saber Pero es muy difícil ver Si algo controla mi ser Si algo controla mi ser Puedo ver y decir y sentir Dime de olvidar Vivir bajo tu instruencia Tu instruencia Tu tue 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 Una parte de mí, una parte de mí dices ¡Stop! Fuiste muy lejos, no puedo contenerlo Trato de resistir, trato de resistir Y al final, no es un problema ¡Qué placer esta pena! Si yo fuera otro ser, no lo podría entender Pero es muy difícil ver, si algo controla mi ser Puedo ver y sentir y decir, vivir a dormir Esta extraña influencia Influencia Puedo ver y decir, vivir a dormir Puedo ser bajo tu influencia ¡Fluencia! 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 Gracias.